Me llama la gente loca, porque ya lo estoy por esa mujer, yo la siento poco a poco, que penetra y que vive en mi ser. Mis ojos cuando la miran, de luz y aurora se llenan, suspiran mis labios mirándola, deliran mis sueños amándola. Tu voz de pájaros suena, clavándose en mis entrañas, y llena mi vida de amor, y amándola me siento con fuerza y palo. Todos se ríen de mi indomita pasión, y con sus burlas me atormentan, porque en ella puse toda mi ilusión. Todos se ríen de mi indomita pasión, de las visiones e ilusiones. Esa él me hizo la custodia, pero si ella viene ahora y en mis brazos llora para mí su canto, no me importa que se rían los que no sabrían adorarla tanto. Su voz de pájaros suena, clavándose en mis entrañas, y llena mi vida de amor, y amándola me siento con fuerza y palo. Su voz de pájaros suena, y amándola me siento con fuerza y palo. Ay, yo no podría vivir un instante, en esta pasión que es mi espina y mi cruz. Por fin, mujer, al pobre loco vas a querer. Yo voy hacia ti, como una mariposa a la luz. Suscríbete al canal. ¡Gracias!